¿Quién reunió los 27 libros del Nuevo Testamento y le dijo al mundo entero, damas y caballeros, hermanos y hermanas, esto es Palabra de Dios, la Iglesia Católica, ¿la Iglesia qué? Con el Papa, Damaso I, en el Concilio de Roma, año 383 Claro, luego fue confirmado en los concilios Hipona y Decartago en los años 393 y 397, la Iglesia Católica ¿Quién hizo la primera traducción de la Biblia en todo el mundo? Recuerde que la Biblia fue escrita en tres idiomas, griego, hebreo y arameo Tres ¿Quién lo tradujo a latín? San Jerónimo, un sacerdote católico ¿Sacerdote qué? Católico Muy bien Tres ¿Quién escribió la Biblia por más de mil años a mano? Recuerde que no había imprenta No había imprenta para mandarlo a imprimir Pero ¿Quién lo escribió a mano? Capítulo y versículo Los monjes católicos ¿Los monjes qué? Católicos Ahora bien, cuatro ¿Quién dividió en capítulos y versículos la Biblia? Stephen Landon Cardenal católico ¿Cardenal qué? Católico Le di cuatro aspectos muy importantes Y yo a nadie vi Mire, mire que estuve paseando Para observar quién podía escribir los datos Y yo a nadie vi escribir A nadie Pero seguramente Porque ustedes son muy inteligentes Ahora les voy a hacer una pregunta ¿Están listos? ¿Están listos sí o no? Va pues ¿Quién reunió los 27 libros del Nuevo Testamento Y le dijo al mundo entero Que es Palabra de Dios? ¿La Iglesia? Católico ¿Quién hizo la primera traducción de la Biblia en todo el mundo? San Jerónimo ¿Un sacerdote? San Jerónimo ¿Quién escribió la Biblia por más de mil años? ¿Los monjes? Católico ¿Quién dividió en capítulos y versículos la Biblia? Stephen Landon ¿Un cardenal? Católico ¿Y cómo lo van a leer si no lo trajeron?